Los niños deben estar en los colegios y no en la guerra, dice el defensor del pueblo regional Arauca. El defensor del pueblo regional Arauca rechazó el reclutamiento de menores de edad por los grupos al margen de la ley en esta región del país. Este es un fenómeno que persiste en el departamento de Arauca. Por desgracia en todos los territorios donde persiste el conflicto armado, también la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados sigue siendo una acción recurrente que tengo que recordar, es un delito gravísimo que tengo que recordar también que es un crimen de guerra. Pero también tengo que recordar el compromiso que tenemos como familias, como sociedad y como institucionalidad para proteger y garantizar los derechos prevalentes de los niños y de las niñas. También tengo que recordar y hacer un llamado a los actores armados, a los actores del conflicto, para que reconsideren la vinculación de los niños y las niñas. Para el defensor del pueblo, los niños deben de estar en instituciones educativas y no en la guerra. Los niños y las niñas deberían estar en los planteles educativos, deberían estar en su casa con su familia, con su papá y con su mamá, pero también en las aulas de clase con sus profesores, asumiendo conocimientos. Ningún niño tendría por qué estar empuñando un arma, ningún niño tendría que estar librando una guerra que no le corresponde. La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de que en los últimos meses este fenómeno está en crecimiento y también por desgracia sabemos que hay algunas víctimas en operativos militares que corresponden a niños y niñas de esta sociedad araucana. Varias son las campañas que se adelantan en el Departamento de Arauca en contra del reclutamiento de menores. Hay acciones que la institucionalidad viene realizando, creo que la gobernación viene liderando un espacio de diálogo que permita acercarnos al fenómeno, pero también para trazar estrategias de prevención y de protección. Sin embargo, yo tengo que advertir que como hay de por medio la seguridad de los niños y de las niñas, los derechos de los niños y de las niñas, hay acciones de carácter humanitario que gozan de la reserva y el carácter de confidencialidad. Según la Defensoría del Pueblo, algunos familiares de los menores reclutados por los grupos al margen de la ley han denunciado. Algunos se han acercado y han puesto en conocimiento de manera oficial ante la institucionalidad de este delito. Otros, sin un número grande, esperan a que se pueda solucionar por otras vías y la vía es convencer a veces a los actores armados y a veces incluso convencer a los mismos adolescentes de que retornen a su casa. Creo que en los dos aspectos nosotros estamos ayudando. La Defensoría del Pueblo emite las alertas tempranas. La Defensoría del Pueblo maneja el sistema de alertas tempranas y el sistema de alertas tempranas sigue emitiendo informes de riesgo, notas de seguimiento y las mismas alertas tempranas, igual que hace 10 años, 5 años, 1 año, 1 año. De manera que en la Defensoría del Pueblo nosotros tal vez no hemos visto sino solamente en los tres meses del cese bilateral que el conflicto bajó en sus niveles. Pero de resto creo que Arauca junto con otras zonas del país como el Catatumbo o tal vez Nariño se mantienen como los epicentros del conflicto armado. La Defensoría le hizo un llamado al ELN y a las disidencias de la FARC para que liberen a todos los menores de edad reclutados.